Hola chicos, hoy les hablaré sobre, Hytale, si no sabes que es eso, te explico, Hytale es un juego que promete ser mejor que Minecraft, y es creado por los dueños del famoso servidor Hypixel, pero este todavía no sale, bueno ahora ya sabiendo esto comencemos, primero este debe mantener la esencia del juego clásico, como la supervivencia y la creatividad, en el trailer, se puede ver más mods que en Minecraft, también si investigamos más sobre este juego, podemos saber, que se podrán instalar mods, también que cuando iniciemos al juego, nos aparecerá 3 puertas, cada una conduce a un modo de juego diferente, en la de la izquierda podremos jugar en creativo, aquí puedes crear mundos personalizados, generados por procedimientos y experimentarlos como un aventurero, un creador o algo intermedio, la puerta en el medio conduce al componente en línea propio de Hytale, una evolución de la experiencia tradicional de juego social y minijuegos de Hypixel, aquí, los jugadores se reúnen en un espacio central compartido, para mostrar sus logros en todo el juego, competir en los últimos minijuegos y expresarse a través de su avatar y sus creaciones, finalmente, a través de la puerta más a la derecha, se encuentra la aventura en Orbeez, esta es nuestra primera experiencia de juego de Rolls and Box, que obliga a los jugadores a enfrentarse a la naturaleza salvaje de un mundo en peligro, para descubrir sus secretos y cambiar el destino de sus habitantes, si realmente es mejor que Minecraft, debe ser gratis, o por lo menos costar menos que el verdadero juego, y también debe estar disponible para todos o la mayoría de dispositivos, por las imágenes que he visto, parece estar muy entretenido, pero para saber si es mejor que Minecraft, hay que esperar que salga, para poder sacar conclusiones, toda esta información, me ha costado un poco encontrarla, por favor si te ha gustado este video, suscríbete y dale like, adiós.